Cuando se te aparece la monja Cuando te encuentras a Miguel Hidalgo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El mejor! Las calles en mi país La publicidad en mi país Este cliente se nos desmayó al estarle mencionando las promociones Así que ven y comprueba si puedes soportar todas nuestras promociones Visítanos la económica en Morelos número 1 Cuando sales con la chaviza Cuando hay tianguis Ayer me quedé enfisando por acá Y hoy amanecí con mi coche encerrado Miren Mis dos personalidades Los gimnasios en mi país ¿Y qué te pidió? Leche con flex Papel de baño Papel de baño Leche con flex Cuando metes comida al cine La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar Cuando llegue el patrón Eh, güey, escóndela Escóndela, escóndela Viene el patrón, viene el patrón Ahorita, a ver, pues si tú eres el patrón Ah, de veras, perdón Cuando haces carnitas a Ada A lograr, y ahorita todos están callados Cuando te encuentras a Britney ¿Qué haces? ¡Ay, güey, güey, güey! Cuando te quieres ir sin pagar No, mames, corre, corre No, valió ver No, valió ver Corre, no, no, no Te mamaste No encuentro mi boleto Déjate, doy 100 pesos y me voy, güey No encuentro mi boleto No encuentro mi boleto Déjate, doy 100 pesos y me voy, güey Tus tíos en la peda Los perros en mi país Cosas de apodaca A la verga Nunca me había tocado ver un trío de perros Cuando se acaba la fiesta Ya nada más me peleo y nos vamos Cuando adornas tu casa El señor adornando su casa Nosotros en corto Son bien castrositos, miren No, 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 no Todavía no sigue el pedo del don Mírale El Mickey Goku Cuando sacan el tonaya Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Con Rosanne Arquette Jeran Colkin Ted Levine Cuando tu novia vive lejos ¿Tú qué onda, brother? ¿Qué desayunas en la mañanita? Yo desayuno más que pura verga Cuando sales de la barber El que te hizo ser desgraduado Hay que buscarlo A la gala Y ponerle una estaca Ese abusador Los cuchillos en mi casa Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo Como un gorrión en la lluvia Los jugos en mi país Baja 10 kilos en solo una semana Con este increíble jugo Tus amigos creerán Que te hiciste una lipo Te enseñaré paso a paso Cómo prepararla Cuando vas al quiropráctico Vamos, porfa Cerramos No te preocupes Que es totalmente natural Pero fue usted Pero es totalmente natural La señora hombre araña Dios mío Cómo es posible Este suceso Tapa la pantalla Gauza Gauza Tu papá en la fiesta Cuando el espejo Te traiciona Cuando me veo en este espejo Digo ¿Para qué ocupo el gimnasio? Pero cuando me veo en aquel Digo A tu madre ¿Cuánto sale la anualidad? Cuando quieres tener barba Ay, prietita Y tiene Aproximadamente Un pelo Cuando eres romántico Unas ampunquencitas ¿O qué? Ay, Dios Gauza Amo Después de que me la chupaste Ay, Dios No cueces bien los frijones Tu sopa parece engrudo No sabes guisar un huevo Y el cal no te sale crudo Nunca barres las cocinas Los shows en las bodas Cuando te traen un regalo del gabacho Esta es para mí Los lavas La traje del gabacho Cuando se acabe el papel Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Las plazas en mi país Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería De Durango salieron dos moncas A las dos o tres de la mañana Los cortes en septiembre Recuerden banda Que ahorita en el mes de septiembre Tenemos cortes de mes patrio Tenemos el corte de Miguel Hidardo Como pueden observar En el ron Pero Por ti Todo bien en mi paz Y viva México Listo para el grito Mi compa Los trompetistas En mi pueblo El mejor adorno De tu chátaro El ingenierito Día 201 ingenierito Cuando eres distraído ¿Y estás pendejo? ¿Vienes a los tacos? ¿Y sentís rara Rarumpieda? Y dije Verga ¿Qué traigo? Mira Ah mira Primero te enseño Aquí traigo calcetín Y todo Te dije Sentía raro este ¿A qué horas me lo quité? No sé Pero no traigo Cuando escondes tu dinero Este es un hack Para esconder su dinero Miren Lo ponen aquí Luego cierran esto Se fijan que esté Muy bien cerrado Y pum Ahora solo los puede robar Alguien con muy buen gusto Los bailes de mis compas ¡Tú me gustan! ¡Tú me gustan! ¡Tú me gustan! ¡Tú me gustan! Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Deja un cantito Acércate Te necesito Cuando estás enamorado ¿No crees güey? Pero lo pagaste tú Tu morra te va a decir No pues sabes qué Ayúdame a sacar un crédito Porque mi amigo Quiere una moto Y tú dijiste que sí güey Pues dijo que iba a trabajar Y me lo iba a pagar güey Que iba a meter La tecnología en mi país Ok Luego le damos vuelta Y con tu dedo este Presionas aquí Ok Salud Cuando vas al karaoke Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Ya que estoy a arrebatar Eh, Razona Ya está disponible La noche del 23 Para que se lancen A ver el video Y a escucharla En todas las plataformas digitales Como dicen Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN